¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida ¿Y ahora qué? ¿Quién te crees que eres? No te me pases Te voy a desandar la cabeza ¡Encontrarle! ¡Allí pronto se cansará! Bien, quédate en tu escondite, bastardo cobarde Tal vez haya seguido adelante ¡Vámonos de aquí! Por favor, que alguien me ayude ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a no robar! ¡Déjame marchar, por favor! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! Estás en un lugar donde no deberías estar Vete antes de que te hagas ¡Mira! 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 ¡Qué hombre! Todavía no has terminado de quejarte ¡Qué pesado! No eres ningún... ¡Pasético! Este viejo va a llorar ¡Este viejo va a llorar! Debería... Eso no cambia nada Todavía no has terminado de quejarte ¡Qué pesado! ¡Por favor! ¡Me haces daño! No eres ningún monje Dios te ha abandonado ¡Nos hemos apartado de Dios! Por eso él nos castiga Enviando hordas de guerreros infieles Para respaldar Pero Dios es misericordioso Y sabe perdonar ¡Qué hombre tan extraño! ¡No lo tenemos que pedírselo! ¡Y yo os digo! ¡Arrepentíos! ¡Os va a ofender! ¡No lo tenemos que pedirle perdonar! ¡Debemos pedirle perdón! ¡Y o no! ¡Por qué hay no! ¡Sí! ¡No los No eres ningún monje, tu dios te ha abandonado. Necesito ayuda, que alguien me ayude. Ten mucho cuidado. Muere. Gracias muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Esto es un mal augurio. No puedes pedir disculpas por eso. ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? ¿Quién ha matado a esta persona? ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Auxiliadme! ¡Bien! muchacho, te he pedido que calmes al paciente, no que lo mates. Calma, calma, todo va a salir bien. No, no, no me toques, atrás. Olvida tu temor, si no, no podré ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudas a los demás? ¿Les robas el alma? Oh, sí, lo he visto, pero la mía, no, no robarás la mía. Vamos, contrólate. ¿Crees que esto me produce placer? ¿Crees que me gusta hacerte daño? Tú no me dejas otra opción. Sus palabras amables esconden su mano cruel. Todo mentiras y engaños. No estará satisfecho hasta que todos se inclinen ante él. No deberías haber hecho eso. Llevadlo a su habitación. Volveré con él cuando atienda a los demás. No podéis retenerme. Me volveré a escapar. No, no lo harás. Rompedle las dos piernas. Lo siento mucho, hijo de los demás. Es que no tenéis nada mejor que hacer. No, mi piernas. Un día nos reiremos juntos al recordar esto. Te mataré. Lo dudo mucho. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué me has hecho? Dime. Ah, sí, el dolor. Al principio es duro. No tenéis un asesino. ¡No tenéis un asesino! ¡No tenéis un asesino! Aleviad vuestra carga. Ah, por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. ¿Las víctimas de vuestros crueles experimentos? Ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? ¿Os llevasteis a esa gente contra su voluntad? Sí. Contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice, déjame jugar con el fuego, papá. ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? No, porque si se quema será culpa tuya. No son niños. Son hombres y mujeres adultos. De cuerpo tal vez, pero no de mente. Ese es el daño que intento reparar. Lo admito. Sin el fruto del Edén que vosotros no robasteis, mis avances son más lentos. Pero hay hierbas, mixturas, extractos. Mis guardias son la prueba. Estaban locos, trastornados, hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes. Ah, con mi muerte, regresarán de nuevo a su locura. ¿De veras creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. ¡El hombre muerto! ¡Detenedle! ¡Muere pagar partido! ¡Maldita ser de una vez! ¡Matadle! ¡Matad al asesino! ¡Vuelve aquí! ¡Dejadme pasarle una vez! ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡No dejéis que sope! ¡Vas a morir! ¡Vacete! ¡Nápido! ¡Vuelve aquí! ¡Un asesino! ¡Maldita ser de una vez! ¡Nunca lograrás! ¡No vas a morir! ¡Te acerbes a robar delante de mí! ¿Pues pago lo que decir? ¡Por favor, que alguien te ayude! ¡Nunca lograrás! ¡No es no! ¡Nunca gané! ¡Nunca gané! ¡Hę! ¡Ah! ¡No! 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 Vaya, debe de la mitad por aquí ¡Matadle! ¡Matad al asesino! ¡Sí, está aquí! Se acabó, se ha espumado ¿Traes alguna novedad? Garnier está muerto Entonces debes volver a Masyad para informar de tu victoria Hay algo más Cuéntame, no pretenderás que me lo imagine ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar, Altair No importa lo que hacía ni por qué Solo que está muerto Pero Garnier creía que ayudaba a esas personas ¿Es eso lo que viste? No, lo que yo vi era un lugar de tortura, no de curación Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo, no lo sé Siento haberlo mencionado No tiene importancia Avanzando la memoria a un bloque más reciente Cuando escales buscas salientes a los que te puedas agarrar si te caes ¿Me traes novedades, Altair? Garnier de Nablus está muerto ¡Excelente! No podíamos esperar una noticia mejor que esta Aún así ¿Qué pasa? El médico insistía en que su trabajo era noble Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos No todos, pero sí bastantes para dudar ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer Eso es lo que les da el poder Cuando falla la persuasión recurren al dinero Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles Sobornos, amenazas, engaños Hay plantas, Altair Hierbas de países lejanos Que pueden alterar la conciencia humana Y producen sensaciones tan placenteras Que convierten a los hombres en esclavos ¿Esos hombres estaban drogados? ¿O envenenados? Sí Si su situación era como la describes Hierbas Extraña forma de controlar al pueblo Nuestros enemigos me acusan de hacer lo mismo La promesa del paraíso Creen que se trata de un jardín Rebosante de delicias y mujeres Y que os drogo como hacía Garnier Para tentaros con sus placeres Ni siquiera sospechan la verdad Y así es como debe ser Pero si conocían la realidad Que solo buscamos la paz Entonces no nos temerían Y no tendríamos poder sobre ellos Vete Es hora de que sigas con tu trabajo Has recuperado un grado Y también una pieza de tu equipo Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente Un grado Música ¿Qué es lo que también300 es laета? ¿Qué es lo que se ha Cara Máñal? ¡No te cuberanes! ¿Qué es lo que se habyo? ¡No te cuberanes! Próximo Máñal Tocque Los Atlánteros Las